Pepe Pozas, gravísima lesión, tendón rotuliano, fin de la temporada. Se va a guardar un minuto de silencio por las tres víctimas mortales de ese accidente minero en Súria, muy cerca de Manresa. Dani Pérez, Dani Pérez, se levanta, busca y encuentra para que machaque Geben. Seis arriba, Baxi Manresa, Bertans, bueno Bertans quiere estrenarse pero lleva tres fallados. Vaya rebote de Sila, dos más uno. Dani Pérez, triple, tercero en su cuenta y lo tiene que parar Luis Casimiro porque se ha ido nueve arriba Baxi Manresa. Harding de tres, triple, el partido que se rompe, quince arriba Baxi Manresa. Jugador canterano de la peña, también llegado a mitad de temporada, ahí está Maronca, lanza de tres, triple. Buen tirador Maronca. Dani Pérez, no se ha entendido con Devin Robinson, la recuperación de Gray y Tyson Pérez. Montero, taponazo Devin Robinson. Ocho segundos para lanzar Gray, bien defendido por Dani Pérez. Cinco, cuatro, tres, se levanta Gray. Bueno. Vaya triplazo. Ahí está, Pasek Nix, ha lo pasado. Qué gran acción de Pasek Nix, falta personal de Steinbergs. Pensaba yo que, como decíamos, en algún partido iba a jugar con más ansiedad. En el momento, buena circulación de balón. Tyson Pérez, se ha visto desde que ha salido de la mano en la imagen que iba bien. Demasiado liberado, ¿no? Sí, sí, con Etzvetkovic, últimos diez segundos de posesión, Etzvetkovic. Sigue Etzvetkovic, Etzvetkovic. Sigue el jugador serbio, Bertans. Madre mía, qué triplazo de Bertans. Llamando a la puerta, Real Betis, se ha puesto a dos. Bueno, 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 qué rebote de Marsis Steinbergs. Después de eso, que volviera a fallar dos tiros libres y muera. Mira quién aparece, mira quién aparece, Jerry Harding, 32. La diferencia es de tres, Harding. Le ofrece el bloqueo Robinson, no lo toma Harding. Sigue Harding, madre mía, le ha puesto los patines. Y qué triplazo le ha clavado ahí en la cara a Bertans. 36 para Harding. Litos de resa, resa, desde la grada del Congo. La tiene Harding, Harding es el hombre. Harding. 39 puntos, vaya triple. El sexto en su cuenta. Se ha ganado el Baxi Manresa, 91'84. Al Real Betis, a un rival directo. Ha recuperado la diferencia el averaje. Y da un paso muy importante hacia la permanencia. Ahí vemos. El hombre más popular de todo el Valle es Jerry Harding. 41 puntos, 6 de 11 en triples. No, es así. No, es así. No, no. No, no. Es así. No, no, no. No. No, no. Sí. Lo tiene ahí ile.